Entramos en el Palas, en el corazón de Madrid. Hoy los protagonistas no son estos. Son Gilberto, Roscón, Tachán... Y así hasta nueve. Todos aspiran a lograr una puja récord de entre los 400 invitados. Doña Alicia Coploitz se llegó a pagar 10.800 euros por un capón. Arranca la subasta. Y con esta ya son 20 años. Una pequeña idea que tuvimos, que fue una pequeña locura, se ha convertido con mucho trabajo y mucha dedicación a devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos ha dado. Yo creo que todos los años tienen su cosa. En esta ocasión lo recaudado irá íntegramente a la Fundación Prodis para la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. La recaudación que obtengamos supondría ayudar a 22 jóvenes darles ese apoyo que necesitan en su empleo durante un año. Una alegría que te entra porque tú quieres venderlo lo más caro posible. La subasta acaba. El año próximo volverá con nuevos sueños.